Marble toaster, I'll find our treatment on the substance and several try our treatments. The first one is cooking. Jora Miguel, ¿me recuerdas? Por favor baja, Kim. Es muy maloliente aquí. Ya lo tengo. ¡Qué divertido! Esto es excelente. Esto es terrible. ¿Te acuerdas tu mejor amiga, Alex? ¿Te acuerdas? Por favor baja, Kim. ¿Qué? ¿Qué te acuerdas? ¿Qué te acuerdas? ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Oh! 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 No, no.